¡Y vamos con todo chicos! ¡Bum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia! ¡Pum! ¡Con todo claro que sí! ¿Por qué razón chicos? Ya que dicen que hace algunas horas NK Profeta publicó un tremendo track ¡Temendo tremazo! ¡Tremendo temazo! ¡Claro que sí! ¡Ahí sí! El temazo se llama Loser Que traducido en español sería como Perdedor Y nada más alejado de la realidad Porque es tremendo talento el que tiene NK Profeta Así que vamos con todo ¡Ultra Mega Genial Fabuloso Like! Y de hecho bajamos la música que tenemos de fondo ¡Ok! ¡No hay nada tío! ¡Vamos a full! Hermaneque, perreque Y en esta ocasión ni siquiera voy a ocuparte a ti No, en esta ocasión quiero ocupar esto Porque como es rap de la mata Lo que voy a hacer es Personalizar mis gustos Y sentir la pista de fondo también Así que vamos con todo chicos ¡Ultra Mega Genial Fabuloso Like! ¡Suscríbete a full! ¡Hermaneque, perreque! ¿Listo? Oye, tremenda, tremenda producción que tiene NK Profeta ¡Hermaneque, perreque! ¡Es tremenda producción! ¡Toc! Tenemos un re-loop de fondo ¡Ok! Con un filtrado bastante nice ¡Ok! Quiero que sepas que perdí Lo admito La vida es una carrera y la perdí Por eso ni te acordarás después que mueras Oye, tremendo, tremendo... Perdón, de fondo está bastante fuerte Tenemos un filtro con efectos air de aire Esto es rap de la mata hermano O sea, del rap antaño En el que le ponían de fondo este aire bastante nice Y también la letra bastante importante Quiero que sepan que perdí Pero no en cualquier cosa Perdió en la vida ¡Guau! ¡Guau! Porque quien recuerda El de una competencia que está afuera Reconoces al billete No el color de la cartera ¿Cuál es mi precio ideal según mi tamaño? ¿Cuántas veces en promedio Debo visitar el baño? ¿Cuántos litros de agua Se deben tomar a diario? ¿Cuántas veces es que debo Subirme a los escenarios? He sido un bruto Oye, es genial narrando historias NK Profeta narrando Como narrador de historias A ver, una cosa es rimar, ¿no? Puede rimar eso con queso Y tú, no, eso, queso Solo eso Y solo queso nuevamente Y después te vas quedando sin palabras, ¿no? Entonces, comienza a repetir En este caso, NK Profeta es bastante buenísimo Tiene un diccionario Así se le llama Un diccionario, un vocablo Bastante amplio Y es bastante buenísimo ello Oye, yo creo que todos nos hemos sentido así NK Profeta Está narrando algo que yo creo que Esto es muy importante Porque directamente Te sientes plasmado en su historia, huevón Cinco mil costó el video Y yo regalo mis canciones Quiero caminar descalzo Poder salir de la ciudad No le temo a la razón Dudo siempre de la verdad Mi cara tiene un desgaste Mucho mayor al de mi edad Y yo persigo con cansancio Mis sueños de libertad Wow Tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Prácticamente trata de dar a entender Que él está cansado Que las cosas no le salen bien Directamente Ha vendido sus canciones Ok Pero claro El hacer el video Todo cuesta ¿No? Y esto es una crítica Incluso Una crítica Pasivo-agresivo A quien lo está escuchando Ey Yo no soy cualquier persona Estoy haciendo esto A la gente que me está apoyando Yo no estoy ganando con esto Estoy vendiendo Esto prácticamente es gratis Nice Ahí está For you Para ti Me too Extraño aquellas tardes largas Vago con mi aburrimiento Yo quería ser en sí Escuchando Game over the tempo El celular no intervenía Arruinándonos el momento Y un piropo eran los likes De nosotros en aquellos tiempos Verdad Verdad Tiene toda la razón Toda la razón Antes era como Oye, te quedó cabrón Y uno como Oh Me dijo que me quedó bueno ¿No? Y hacer Hacer esto en YouTube No es algo simple, chicos A veces uno se da Incluso yo mismo Yo puedo dar una opinión Por ejemplo Hace poco di una opinión De Callejero Fino Que para mí De forma vocal Pésimo Pésimo ¿No? Di una opinión Y prácticamente hay muchas personas Que lo encuentran genial Y es lo que está pegando Pero es impresionante ¿No? Y claro La gente dice Que cada uno tiene Sua opinión Y se debe respetar Pero resulta que en realidad No respeta la opinión del resto Es impresionante Y anteriormente No era así Con algo tan simple Te sentías genial Hoy en día Por algo tan simple Te quieren dañar ¿Dónde era feliz? Comprando dulce En una bodeguita ¿Vo? La arepa Con un huequito En el medio Pa' hacer la frita Los estrenos Los traía Una prima De margarita Y el estadio Era una calle ciega Pa' jugar chapita Pero Bueno Aquí también pasó eso Aquí también Yo creo que Es que en antaño Incluso En antaño Se creaban los llamados Carretorios No sé cómo se llamaban así Pero eran los autos Así que tú hacías Con rodamiento Todo eso Te quedabas cagando Pero la verdad Es que te gustaba Weón Nunca maduré Mis raíces Que están cortadas Y las sabias Son mis lágrimas Triste en la madrugada Entendí que Entre la vida y la muerte La línea es delgada Y ya estoy llegando Al punto Donde no me importa nada Sigo sin plantar un árbol No quiero escribir un libro Oye Sigo sin plantar un árbol No quiero escribir un Uuuh Oye Pero si es que Esa forma de narración Es tremenda Esa forma de narración Es tremenda De fondo Mantenemos El reloof Se podría decir De fondo Pero ojo Con un teclado sintetizador Con un teclado sintetizador Con un efecto Inclusive Un efecto de onda ¿Ok? No he cambiado Mis pasos de plástico Por los de vidrio Me he peleado con la fe Jesús no atiende A domicilio Y no soporto A varios compatriotas Gafos en el exilio La 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 El tiempo de Dios Es perfecto Ah, ok Espera, 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 espera Esto tenemos que escucharlo Cerrar los ojos, chicos Y escuchar esto Es el coro El coro es Pero importantísimo Importantísimo En una canción El exilio El tiempo de Dios Es perfecto Lo mejor está por venir Todo pasa por algo Dios aprieta Pero no ahorca Dios aprieta Pero no ahorca Podría ser peor Lo, 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 lo Se pone más oscuro Antes de amanecer Lo, 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 lo Me ganaste Yo he perdido Dudo que vuelva a jugar La vida lo ha decidido Poco chance de ganar Ok Una canción Bastante Bastante pesimista El mensaje Bastante pesimista A pesar Obviamente Que dice que Que dentro de toda Lo malo que te puede pasar Al final hay una luz ¿No? Pero con letra Bastante Bastante pesimista Y está bien Recordar que El rap En su inicio Narra la historia Ahora Es que El rap Desde que nació Narraba historia Bastante Bastante fuerte Recordar que El rap El rap real No con el nombre Rap Eso que se creó En, no sé Las calles de Brooklyn En Estados Unidos No En la esencia En lo que eran Las rimas Con el Pacum Pacum Que después fue transformado En Pacumpa Eso Fue De los negros ¿No? De los esclavos En su momento Era la forma Que tenían Para contar Ciertas historias Rimando Y que Su ¿Cómo se podría decir? Su dueño No pensaba Que estaban planando Algo en contra de él Recordar que Muchas cosas Pasaban ahí En ellos Y esa era la forma Inclusive Más en Latinoamérica Fue bordeándose A tal punto Que Se creó La capoeira De la misma forma Para poder defenderse Y como le prohibían Saber arte marcial Y lo que hicieron ellos Es crear un baile Que pudiera Camuflajear eso Y en el hip hop Ok La forma de expresarse La forma de contar historia Es En primer lugar Expandiendo su diccionario Y haciendo Ciertas rimas Ciertas rimas Que bueno Que eran un poquito Ambiguas en ese momento Por ejemplo La piedra La piedra Ilustraba A la persona opresora ¿No? Entonces en este caso Me refiero al dueño En este caso Podían decir Tenemos que esperar Que la piedra salga Porque de lo contrario Nos daña Una cosa así Entonces ellos trataban De narrar que efectivamente Esa persona le hacía daño Wow Pero Pero Es que En el caprofeta Nos llevaste una historia En el caprofeta Ok Tremendo Tremendo Me sentí En el caprofeta Está leyendo Mi diario de vida Huevón Centrarme dentro De una biblioteca Si tengo dos pies izquierdos No existen las discotecas Si tuviera casa propia Ya tendría una hipoteca Hasta pagué Pa' que una bruja Leyera mi carta astral Llegué a la casa Y a la puerta principal Le puse sal Del creador Soy una obra media Muy artesanal Ahora mi esposa Me dijo Me voy Porque no te amo igual Como cantante Y puede Y puede ser Y puede Es que El mercado musical El mercado es complicado Es complicado El mercado Se lo dice Una persona que Yo incluso Incluso inicié Con arreglos En su momento A artistas Que son muy conocidos Yo hacía Yo hacía producción musical Desde el año Desde el año 2002 Inclusive Hasta el 2007 2008 Bueno Jingle en radio Otra cosa Pero me preocupaba De lo que era La producción musical Y hice Hice muchos arreglos A artistas Que en estos momentos Son conocidos En reggaetón Pero claro Ellos pagan No figuras tú Y la música Es complicada La música No es tan simple Como que Si tu tema Pega Significa que eres bueno Y si eres bueno Te va bien No Es un trabajo Bastante constante Y la gente Que te apoya Es la misma gente Que te puede sentenciar Esto es impresionante Te gano poco Obtengo más Como chofer No me avergüenza Transportarle un almuerzo A quien va a comer Una vergüenza Es que el cobarde Que le pega a una mujer Y haber caído En la extorsión Aquella Que me iba a joder Será Una pequeña No, no No creo que sea Una tiraera Ni nada En esto No No, es narración Madi O Mai Papi Puede ser Mami Perdedor Es el maldito Que a un niño Le da sustancia O el que está Con inocente Con flores De la abundancia Que el racista Que perdió La batalla Con la ignorancia Como el que tiene Dinero Y te trata Con arrogancia Oh, huevón Eso todavía hay mucho Todavía hay muchísimo De eso Oye, que genial Los temas De NK Profeta Huevón NK Profeta Huevón Mira como los tienes Acá Mira como me tienes Oh No eres loser Por vivir con tu madre Y tener 40 Siempre y cuando Colabores en casa Y paguen las cuentas Eso, eso es bastante especial Eso es bastante especial Inclusive Yo, yo estoy con Con mi madre Falleció mi Mi, mi padre Y Y estoy con ella Eh Y yo creo que De lo contrario La viejita se no hubiese ido Ella Eh No sé Una vida completa En un matrimonio Con Con mi padre Y Y estar sola De un día para otro No No ha sido fácil Eh Y claro Todo tiene su contexto Todo tiene sus cosas Y tal como tú dijiste Tienes muchísima razón Esa es la Esa es la parte principal De todo Escúchelo chicos Para que no se les olvide NK Profeta Profetizando Con tu madre Y tener 40 Siempre y cuando Colabores en casa Y paguen las cuentas Nuestra economía No es un sueño Como en los 70 Y tienes suerte Si al final del mes Puedes pagar la renta Soy las deudas Que han venido A comerse Tus sueldos fijos Soy el karma Para el padre Resuelvan el acertijo Nice Buenísimo Es que claro También Lo que está haciendo Es crear conciencia Y las mismas personas Que están escuchando Son las que pueden Salir golpeadas En esto Pero bueno Ahí está el acertijo El que abusa De un menor Y se esconde En su crucifijo O el que se fue De su hogar Olvidándose De sus hijos Son la escoria Para cazar Un loser Un perdedor Yo quise descansar En paz Para escaparme Del dolor Un veredicto Debería ser Castrar a un violador Y como postre Que descansa Encima de un consolador Wow Huevón Buenísimo Se dieron cuenta Que Tiene un matiz Bastante especial De principio Se centra En que A lo largo Del tiempo Se da cuenta Que Ha sido un perdón Pero siempre Hay rangos Incluso dice Que Cuando hay algo Negativo Te llega algo Positivo La luz Pero los que Si no deberían Estar bien Y ahí empiezan A narrar Ciertas personas Inclusive No quiero decirlo Youtube se pone Sensible Y mi voz No está A ver Vamos a poner esto Un poquitito Como por ejemplo Los que Abusan De los De los Niños Ya Ok Ahí bajé un poquitito Ellos Entonces No es fácil Decirlo Pero una crítica Social Bastante grande Que NK Profeta Separa con los Demás Pero no puedo Culpar al sistema Por mi derrota Yo invertí mal Mi dinero Y me declaro En bancarrota Pero el tiempo Que invertí Peleando Y que tanto Me agota No me convierte En perdedor Pero si En un completo Idiota Tiene razón Es como Es como la frase Esa de que Ok Hiciste esto Lo intentaste Lo intentaste Es verdad No perdiste Porque ganaste algo Aprendiste El problema Es que Por mucho Que hayas aprendido Estás donde mismo O sea Aprendiste Si Eso Eso nadie Te lo quita Pero estás Donde mismo What the fuck Because ¿Por qué razón? Uff El tiempo De Dios Es perfecto Lo mejor Está por venir Todo pasa Por algo Luce Dios aprieta Pero no ahorca Diría que El kick No es un kick Y es un snare Y lo que debería Ser un snare Es un kick Que bueno No hay ninguna regla Pero es buenísimo O puede que Claro Lo que pasa Que tiene aire de fondo Y su filtro Que está bastante nice Entonces Puede estar Un poquito Puedo estar Un poquito Confundido En ese tema Podría ser peor Pero el sintetizador Está pegado 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 Se ponemos Oscuro Antes de amanecer Me ganaste Yo he perdido Dudo que vuelva a jugar La vida Lo ha decidido Poco chance De ganar Wow Nacimos Para beber Venme un antidepresivo Porque quiero descansar Si quedaste en el olvido Es hora de comenzar Wow Y eso es Esos shakes Que pone ahí A ver Es como una mezcla De Unas maracas ¿No? Con Tipo shakes No, no, no Eso no Eso es un platillo Si estoy seguro Un platillo Con riveru Huevón Amo 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 Cuando Cuando hay Hay Cuando hay Instrumentos Cuando hay Amor En la pista Cuando Ay huevón De verdad Amo Esta huevada Pero Es que Es que El 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 Mira Lo típico Es el Kick Kick Tipo Tom Snare Y cuando Está el cuarto Tiempo Un redoble Ya está Un teclado Que puede ser Ten 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 Ya está Y Un Un clap Ten 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 Que No porque sea Un clásico musical Va a ser Una pista Genial Pero Esto Esto Es producción Huevón Y un relobe Un relobe En el cuarto En el segundo En el segundo Y repite Guau Genial 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 Fábulos Hola Chicos No Me jodan No me digan Quienes son 19 minutos Que existe Redacción Pero La canción Ya duraba Cinco minutos Lo que quiere decir Que cuatro Que cuatro Muchísimos más Pero Me encantó Que quieren que me haga En el caso Un abrazo Tremendo Me gustó Muchísimo Mi coach ¿Por qué Esto es tan bueno? Ultra mega genial Fábuloso Like Si no eres parte De la familia Dale Suscríbete Y nos vemos En el próximo Quiero ¿Quieres que reaccionar Al huevo Que Dios Déjalo en comentario Y mientras Y cuando No hay problem Un abrazo Bye Chuvai Pasamos los videos Anteriores Adiós Gente linda Y del guapo mundo Adiós